muy buenas tardes bien que le habla la boricua saludos salud esperamos que se encuentren bien vamos para que vean lo hizo el que vamos a recibir esta semana el pg vamos a recibir el smart source red blog y red blog ok vamos a hacer el pg y después voy a hacer un vídeo de smart source y después de red blog porque se me carga mucho a la memoria ok vamos rapidito a lo mejor ya ustedes lo han visto yo lo puse ya por escrito en mi página de facebook ok y está bueno compras una reservadora gilet mail cualquiera y obtengo una gratis a fusión che y yo está bueno 4.99 y tea ok expira 28 a comprar dos y doctor es of comprar dos y cuatro dólares of estos espirando 28 28 este expira rapidito un dolor con la compra de dos pero el 28 20 centavos con la compra de any one charming o bounty un dólar o con la compra de any charming y un bounty producto ok el project single roll un dólar 50 con la compra de tres dos dólares of con la compra de tres un dólar o con la compra de dos perdón bajaron los tides 20 centavos con la compra de uno y cuatro dólares of con la compra de un oxytide ok expirados 28 muy buen cupón este de cuatro dólares dos dólares of on any swiffer o sweeper o duster study kit 20 centavos on any swiffer refill o solution 1.50 con la compra de un swiffer de tres off con la compra de uno un dólar o con la compra de dos un dólar o con la compra de dos un dólar o con la compra de un mister clean liquid o liquid spray está bueno también 20 centavos on any cascade este excluye tamaño de prueba de viaje demanded 2.50 schon un dólar o con la compra de uno con la compra de unInt ﷺ Tamaño de viaje. Un dólar con la compra de uno. Compras dos productos Bix excepto Vapor Drop o CC Quill y Tamaño de Prueba de Viaja y obten un Puff Gratis. Gite al máximo de un dólar cuarenta y nueve centavos. Expira a dos ocho. Un dólar con la compra de NCC Quill. Dos dólares de un NCC Quill con Clear Quill Product. Excluye el Travel Sizes. Tres dólares off con la compra de dos de descuento de productos Tampones Tampapé o Radian. Dieciséis count o más. Un dólar off con la compra de dos. Un dólar off con la compra de dos. Un dólar off con la compra de dos. Tres dólares off con la compra de dos. Un dólar off con la compra de uno. Un dólar off con la compra de uno. en Old Spice Shampoo 2-in-1 Stylist Product. 20 centavos con la compra de Any Ivory o Ivory Wash o Bar. Anuncios. Doctora, es con la compra de 2 Secret Aula Essence Expression. Doctora, es con la compra de 1 Secret Clinical. Compras una resodadora Venus y obtengo una Gillette Satin Care o Vino Shape Gel gratis. Excluye también el viaje y tiene máximo $4.99 y expira $2.8. Doctora, es con la compra de 2 Head & Shoulder Full Safe Product de descuento en 2. Ay, te pasa con los chiquitos. Doctora, es off on Any 2 Herbal Essence. Un dollar off on Any Herbal Essence Body Wash. Un dollar 50 con la compra de 2 Shampoo Acondicionador Staline Product. Doctora, es con la compra de 3. Doctora, es con la compra de 1 Vidal Essence Un Salonis Hair Color. Excluye BS Pro Series Hair Color Shampoo Condition. Oh, wow. Un dollar off con la compra de Any BS Shampoo Acondicionador o Styler. Un dollar off on Any Cover Girl Face Product. Un dollar off con la compra de 2 Cover Girl. Excluye Accesories and Travel Sizes. Cinco dólares con la compra de 2 Expira 28, gente. Hay que darle más, ¿eh? Un dollar off on Any One Box. 28. Un dollar off con la compra de Any Olay X Pro X. Un dollar 50 en Any Olay Total Effects. Un dollar off on Any Olay Facial Moisturizer Facial Cleanser. Un dollar off on Any Olay Body Wash or Bar For Count or Larger. Y el más querido, gente. Compras un shampoo pantin y obtengo un acondicionador y estelizador estelizador ay pantin gratis. Excluye 6.7 once y tamaño de prueba de viaje y te el máximo de cinco dólares. ¿Ok? Miren, este está bueno. Y expira 2.8. ¿Vieron? Los buenos de Buy One Get One Free expiran 2.8. Bueno, este es todo para el PG para este mes unos veinticinco ya mismo les tiro el marzo sirve plom. Gracias, que pasen un bonito día. Saludos.